En el transcurso de la emisión del programa conducido por Ángel de Brito en América TV, se compartieron detalles que apuntan a revelar la razón detrás de la renuencia de Georgina Barbarosa a asumir la conducción de su programa en Telefe. Este dilema surge en el contexto de una intensa disputa entre Analia Franchín y Nancy Passos, un conflicto que ha generado tensiones en el ámbito televisivo. La encargada de abordar este tema en el programa fue Janina Latorre, quien no dudó en expresar su opinión de manera franca y directa. Según Latorre, durante el transcurso del año, Nancy Passos ha estado involucrada en varios conflictos, y la semana pasada, Georgina Barbarosa mostró su desinterés en asistir para conducir su programa en diversas ocasiones. La panelista no titubeó al señalar que Passos parece creer que tiene una superioridad sobre los demás, generando tensiones que han afectado el ambiente de trabajo. Latorre afirmó, Nancy cree que tiene una superioridad por encima de todos. Acá, la padecimos. Es esencial comprender que esta versión se vincula estrechamente con la intensa disputa que se ha reportado entre Nancy Passos y Analia Franchín. Este conflicto entre las dos personalidades del espectáculo ha llamado la atención, generando un impacto más allá de su ámbito original y alcanzando a otros programas y figuras televisivas. La revelación de Janina la Torre en el programa de Ángel de Brito proporciona una visión interna sobre los posibles motivos detrás de la reticencia de Georgina Barbarosa para asumir la conducción de su propio programa en Telefe. La dinámica y las relaciones entre los miembros del elenco televisivo pueden ser complejas, y la presencia de conflictos entre compañeros de trabajo puede influir en las decisiones individuales de participar en ciertos proyectos. Ya venían con muchas discusiones anteriores, muy picantes. Muchas, muchas, sí, como decía recién. Salta una parte acá, que en realidad fue el conflicto, que es que en un momento Nancy le dice a Analia que Grabois no es funcionario, como que deje de acusarla. Igual Analia tiene todo el derecho al mundo a preguntarle porque es una persona que está en política y quiso ser presidente o quiso ser algo. Bueno, Nancy le dice eso y por cucaracha le dicen a Nancy, no la corrijas a Analia, no le corrijas la pregunta. Claro, que es muy de Nancy. Ese fue el problema por el cual después baja la producción y las agarra a las dos y le dice a Nancy, Nancy no la corrijas más a Analia y ahí Nancy la agarra. Claro, porque el bolonqui se arma justamente en el corte cuando la producción le dice, Calvénse, no la corrijas, bla bla bla. Y ahí empiezan las dos. En realidad Nancy empieza a discutirle a ella en vez de preguntarle a la obra. Bueno, eso lo hace todo el tiempo. De hecho ya venía mal porque tuvo conflictos todo el año. La semana pasada Georgina hubo varios días que no quiso ir a hacer el programa por cómo ponen. Porque Nancy es... Mirá que para Georgina no quiere ir a trabajar. ¿Te acordás cuando no la dejaba hablar a Noé Antonelli y decía cómo vas a hablar vos? Ella tiene una superioridad por encima de todos. Acá la padecimos cuando estuvo Angelita, fue dramático. La verdad es que un día dijo que ella se iba a quedar con las mañanas, con el programa. Tiene como una cosa de un aire de superioridad. No pasó. Cuando se fue Georgina a operar y estuvo Robertito, ella puso el rito en el cielo, dijo que no iba, le dijeron que Robertito iba a conducir y que iba a seguir siendo panelista. Pues ella cree que todos son menos que ella. Ella quería conducir. Claro. Que esto no iba a quedar así, que a fin de año dejaba el programa. Y así es conflicto tras conflicto. Bajó Pablo, más precisamente en el corte, y le dijo a Nancy... Los dos bajaron, Pablo y Rosana Bristie. Exactamente. Pablo es un marido de ex marido. La idea no era chicanear a una compañera cuando estaba preguntando, y menos con cosas personales, que es lo que empieza a hacer todo el tiempo. Y le dice... Pablo en ningún momento levantó el tono, le habló siempre tranquilo, y ella a los gritos le dijo, tengo una noticia para darte, Pablo, te acabas de convertir en un pelotudo. Sí, de recibir de pelotudo. Exactamente. Y ahí empezó a insultar a Pablo. Le dio el título Nancy. Le dio el título Nancy, que es pelotudóloga. Y de ahí empezó a insultarlo, empezó a elevar el tono, y se convirtió en una locura. ¿Qué dicen que lame ese escandaloso? Acá nunca pasó. ¿Pero qué le dijo Pablo para que le diga? Que no la podía chicanear, que no la podía chicanear a Analia y que no la podía... Cosa que te dicen los productores siempre cuando hay un... No, pero lo que dice Nancy es que a Analia no le dicen nunca nada, y dice muchas barbaridades. Pará. Y le dice muchas barbaridades y nunca le dicen nada, y ella siente que hay favoritis. Lo que pasa es que Nancy tuvo cruces con Lido, con Noé Tonelli, con... Hoy con Pia y con Cablan también. Además de Franchín, que se odian desde hace ocho años. Bueno, ¿por qué las contrataron juntas, digo yo? Porque las vieron en LAM. Además de eso, porque acá pasó lo mismo. Nancy tuvo problemas con todas. Yo creo que es un karma que tiene Franchín. Algo malo hizo en otra vida Franchín para cruzar con Nancy. ¿Qué pasa que no está bueno? Y esto lo vivimos todas nosotras. Si alguien está hablando, que vos le estés diciendo no, pero lo que debería es preguntarle. Dejale que le pregunte y que el tipo le conteste. Claro, después preguntamos, querida. O sea, después preguntamos. Y aparte, vos decís que hay favoritismo. Analia... Yo no lo digo. No, yo no lo digo. Ella dice... Me lo dijo a mí. Analia no insultó a nadie, siguió trabajando al aire, ella puteó a Pablo, puteó a todo el mundo, maltrató a todos, se sacó el micrófono, lo tiró y se fue. Sí, sí, sí. Y los insultó a todos y eso lo hace todo el tiempo. Analia es una tipa que le dicen no preguntes, no hagas... Es más, un día cuando acá tuvieron una pelea tremenda que se fue toda la miércoles, Analia cuando la llamaron para decir que había que bajar el tono y Analia estuvo de acuerdo. La que le molesta eso y es muy soberbia es Anansi, tuvo problemas con todo el equipo. Vos no podés insultar a Pablo porque es el productor. Claro, no. Sacá que sea tu ex marido. Acá viene el oso y nos dice, chicas, no la chicanemos. Ustedes no le dan bola. Claro, bueno, tenés que decirlo. Pero no le damos bola, pero no lo puteamos. Hay que arrancar. Ya es un avance.